¡Vamos a llegar! ¡Vamos a llegar! ¡Vamos a llegar! Ya no le sirvo al pecado ni al temor En Cristo encuentro un camino que es mejor Me libertó Me rompió toda atadura Me inventó Mi luz es grande El signo del honor Mi luz es grande El signo del adoración Señor Tú me has hecho libre Tú me has hecho libre Libre para siempre Libre en ti Señor Mi luz es grande Mi luz es grande El signo del honor Mi luz es grande Signo del adoración Mi luz es grande Mi luz es grande El signo del honor Mi luz es grande Signo del adoración Señor Esté lleno de adoración Mi luz es grande Gracias.